¿Es sucia o no? Pues pregúntale, Toño, a Jorge Gómez Naredo, al maestro Ricardo Sevilla, al querido Paco Cruz. Tienes mesa de lujo, mi querido Toño, pero miren, yo por si las moscas sigo en los caminos de Dios. Después de la entrevista que presentamos con Margarita González Arabia y sus declaraciones contra Garaco Ramírez, yo sigo, sigo mi camino por esas lindas carreteras de México. Nos vemos, Toño. Bueno, damos la bendición porque ya, porque luego hay ciertos gobernadores que andan deteniendo injustamente. Así que cualquier cosa, echanos una llamadita. Mira, nada más te deja mi teléfono y en la parte del CEN de ahí, ahí respondemos. No somos, no somos muchos, pero somos machos o al revés. No somos machos, pero sí somos muchos. Ya sabía que no eras macho, pero bueno, mi querido Toño, estamos al pendiente. Te mando un abrazo y reconocimiento a los compañeros. Igualmente, un abrazo a Vicente Serrano. No, porque yo no sé si soy macho, ¿no? Imagínese, no soy ni macho ni machista. Y los que tampoco son de ninguna forma machistas, sino todo lo contrario, son muy buenos periodistas. Son estos miembros de esta gran mesa que me acompañan. Presento con muchísimo gusto al queridísimo escritor y periodista Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás, Ricardo? Mi querido Toño, público memorioso, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Aquí escuchando atentamente la información y los análisis. También presento con muchísimo gusto al periodista y escritor Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido también. Sé que tiene mucho que decir junto con el compañero Gómez Mandaredo, con Sevilla. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? A Ricardo también, un abrazo. Y a Jorge también, que hacía mucho que no coincida con él. Pero aquí estamos, Toño. Y el periodista independiente, usted lo conoce perfectamente, Jorge Gómez Naredo. A quien saludo también con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Te mando un abrazo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. No, pues encantado de estar aquí con Ricardo y con Paco y contigo, Toño. No, es un placer. Definitivamente te he visto, Jorge, también ahí. Muy duro con los mentirosos conservadores. Pero bueno, empecemos con esto. Hace algunas semanas, un tipo muy, muy racista que constantemente anda sacando sus credenciales, su academia, que efectivamente tiene una cátedra en la Universidad de Nueva York y que publica sus columnas en el New York Times y que efectivamente también fue canciller de México. Y luego salió ahí en medio de la estupidez, en medio de un programa muy chafa de Televisa, a hacer un llamado a una guerra sucia, pero sucia en serio, así le dicen, ¿no? Dice el sucia en serio, ¿no? Como hablan los jóvenes ya, usted, que tienen la papa en la boca. Y pues al parecer le hicieron caso. Hace unos momentos se revela esta desesperación de la oposición, esta guerra sucia, este poder judicial corrupto que encabeza a Norma Piña y que ahora se lanza contra el exministro Arturo Saldívar sin ningún tipo de fundamento. El Consejo de la Judicatura Federal da a conocer que investiga al exministro de la mano de la ministra Piña supuestamente por corrupción. Y Saldívar dice que se están violando, pues todos los... Se está violando toda la normatividad, todos los precedentes. Pues para esta investigación se va a hacer una queja anónima que no presenta pruebas y pues ahí se les cae el teatrito, pero de todos modos ya están, como bien mencionaba Vicente Serrano, en todos los medios de comunicación sacando sus punch news, poniendo las fotos de Saldívar, no con Taylor Swift, sino con el presidente López Obrador o con la doctora Claudia Sheinbaum, en algo que, como bien advierte el mismo Saldívar, pues es político, es verdaderamente político y electoral. Querido Ricardo, ¿qué opinas de esto? Mi querido Toño, público memorioso. Yo no pondría las manos al fuego por Arturo Saldívar, pero ni de noche. Nosotros hemos publicado varias investigaciones en el momento en que Arturo Saldívar estuvo o formando parte del Poder Judicial, pero indudablemente esto de Norma Piña es un golpe político, están completamente preocupados por este triunfo que invariablemente ocurrirá en junio. Les preocupa muchísimo que se saque adelante esta reforma para sanear el Poder Judicial, un Poder Judicial del que han sido beneficiarios desde hace muchísimo tiempo estos personajes o la mayoría de estos personajes. Hay ministros, hay jueces, hay juzgadores que no podemos poner en el mismo saco, definitivamente. Sería muy tonto de nuestra parte colocar a todos los jueces, a todos los juzgadores en el mismo saco. Los hay muy respetables, los hay que trabajan bien, como por ejemplo esta juzgadora que no sabemos el nombre hasta el momento, que coloca ahí al famoso influencer Fofo, imagínate, Fofo, vaya apellido blandengue, persona blanda, este Fofo que decidieron vincular a Proceso. Yo celebro ese tipo de cosas, celebro lo de la ministra del Pueblo, Elenia Batres, que ha estado trabajando con Tesón, celebro lo que está haciendo desde hace tiempo por la ministra Díazmín Esquivel, pero de ahí en fuera es muy difícil encontrar a personajes dentro del Poder Judicial que estén trabajando para el pueblo de México. Ellos siguen trabajando para una élite, para un grupo, lo decía Eduardo Ruiz Gile, y nunca me hubiera imaginado citar a Ruiz Gile, pero Ruiz Gile decía, lo aceptaba. Nosotros vivimos en una realidad distinta, entonces es muy importante que acepten esto, estos personajes, pero imagínate, si estos comunicadores viven en una realidad distinta, ¿qué esperar de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia y en general del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial en general, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Viven en una burbuja llena de privilegios, se ha documentado periodísticamente cada uno de los beneficios que estos personajes del Poder Judicial han recibido y continúan recibiendo, salvo aquella propuesta que hizo Lenia Batres y que no prosperó de bajarse el sueldo, los demás han estado muy contentos, han estado muy felices. Más allá de haberlos encontrado a Arturo Saldívar, no nosotros, sino en las cámaras, haberlo encontrado en este concierto de Taylor Swift y de saber perfectamente que esos boletos son carísimos y que solamente estaban ahí los personajes privilegiados y que cuestan mucho dinero ese tipo de boletos, lo cierto es que hay una embestida. Ahora, asocian a Arturo Saldívar con la cuarta transformación o con el segundo piso de la transformación y por eso quieren descarrilarlos. Ellos creen que descarrilando a Arturo Saldívar van a poder descarrilar o darle un golpe a Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que no es así. Me llama muchísimo la atención que Norma Piña ahora sí se esté poniendo las pilas, como se dice popularmente, y vaya a investigar a un miembro o ex miembro del Poder Judicial cuando debería de investigar a ella misma y a varios de los personajes que están trabajando en la Suprema Corte de Justicia y que no han recibido denuncias anónimas, sino señalamientos periodísticos sobre corrupción, contratos leoninos, adjudicaciones directas, han hecho una palapa muy bella ahí en el edificio sede, en el centro histórico, y de eso no quiere hablar Norma Piña, no quiere hablar de los gastos onerosos, de estas contrataciones, de los señalamientos que hemos hecho de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha recibido donaciones millonarias de esa Suprema Corte de Justicia. ¿Se tiene que reformar el Poder Judicial? Es una pregunta retórica. Ahí está, y eso es lo que se está buscando hacer en este segundo piso de la transformación, y creo que eso es lo que está preocupando en general a estos juzgadores. Yo no estaría tan preocupado, si fuera Piña no estaría tan preocupada, porque hemos visto por ahí que no han conseguido todavía convencer a todos para que se lleve a cabo ese plan C, no han podido convencer para tener esos dos tercios de la Cámara de Diputados, pero bueno, pues a lo mejor ellos tienen otros datos y a lo mejor, y sí, a lo mejor hay otras encuestas en las que la gente sí podría llegar a conseguir ese plan C. Yo espero que sea así, y que muy pronto le podemos decir adiós a los personajes como Norma Piña del Poder Judicial.